Bueno Bárbara, ¿y además de Facebook? Pues además de Facebook, utilizo mucho el correo electrónico, utilizo mucho internet para ponerme al día en productos de las casas que me gustan, de las revistas que me gustan como Vogue, él, un montón de ellas, pues me pongo al día con eso, con internet, con el correo, pues me comunico con mis proveedores, con casas que a lo mejor me mandan informaciones de productos que me interesan y así, la verdad es que lo uso casi a diario. Bueno, muy bien, veo que te aprovechas de internet. Sí, 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 mucho, es que hoy en día está fenomenal. Bárbara, entonces, ¿tenéis pensado hacer algo más en internet? Pues mira, sí, pues estábamos hablando Vanessa y yo que estamos interesados en montar un blog para hacer cosas con el vídeo, pues de cómo peinarte tú sola en casa, recetas de cocina, automaquillaje, algo así, teníamos pensado, nos parece una oferta interesante. Luego además eso lo podrías conectar con Facebook. Claro, por eso y hacer enlaces y está estupendo, me parece fenomenal.